Corazón solitario, ese señor nuevo es atractivo, y no por su físico, sino por su sapiencia. Por las dos cosas, hombre, no les cante. Alma de oro. Un anécdoto, un día mi madre fue reina de la belleza en Córdoba y en Veracruz, y le enseño la foto a mi hija. Y mi hija se le queda viendo a su abuela y me dice, ¿y qué te pasó? Su vecino. Están haciendo un análisis de las canciones más populares de todos los tiempos. Yesterday y Bésame Mucho están entre ellas. Yesterday, una composición de Paul McCartney en 1965, es la que más grabaciones en la historia de la música popular tiene. En el libro Guinness reportan 3200 versiones. La Bamba, cuyo autor se desconoce, fue popularizada por Richie Valens, que ha inspirado diversos músicos y bandas para versiones diferentes con esta tradicional. Ricardo Valenzuela se llamaba, ¿verdad? Nada más que para impactar más en el ámbito gringo. Se puso así. El clásico tema de Consuelo Velázquez, Bésame Mucho, es de las que más versiones tienen en la historia. Mira, dice aquí, versionadas. Bueno, ¿de dónde salió eso? Otra de las canciones más versionadas. Bueno, ustedes me entienden. Bésame Mucho ha sido traducida a 20 idiomas y tiene alrededor de mil versiones distintas. Esta nace en 1940. El primer cantante fue Emilio Tuero. Además, los Beatles, Frank Sinatra, Nat King Cole, Pedro Infante, Luis Miguel, Andrea Bocelli, han interpretado este tema. Esta, qué hermoso es el mundo, o cómo lo traducirán ustedes. Maravilloso. Qué maravilloso es el mundo. Sí. Maravilloso mundo es considerado un himno contra las diferencias raciales interpretada por Louis Armstrong. Ha sido también incluida en diferentes versiones a lo largo de la evolución musical de esta tonada. Sí, es una de las más agradables, además. Bueno, pues debe ser motivo de orgullo que cuando menos dos son mexicanas, Bésame Mucho. Y la bamba que tiene en su origen era un canto en contra de Lorencillo, que cuando llegaba a un lugar esclavizaba a las mujeres. Por eso en Campeche, hasta hace poco el supermercado, lo hacían los hombres para que no salieran las mujeres por miedo al famoso Lorencillo. Y por eso dice, yo no soy marinero, por ti seré. Es decir, él va a defender a su hembra cuando llegue Lorencillo a atacarlos. De ahí viene esa parte de la letra de la bamba. Recuerdo otra partecita, en donde habla de una mujer que reúne a candidatos civiles para luchar contra la invasión de los norteamericanos en Veracruz. Hay un trozo que habla de uno de los fortines que había en Veracruz, donde se llevó a cabo la resistencia contra Lorencillo o alguno de ellos. Es como el talibano, el calibano, algo así. Lo que pasa con las canciones veracruzanas es que las letras son muy evolutivas. La última que yo oí que dice, la mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es de Alvarado. Por eso cuando baila, por eso cuando baila, huele a pescado y arriba y arriba y arriba. Y así dice la letra de la bamba, última, las últimas versiones de la bamba. Es interesante que en Veracruz el folclorismo, las músicas folclóricas ha seguido y hay un gran orgullo por parte de la juventud de tocar y crear nuevas canciones. Hay canciones totalmente nuevas y que son sones veracruzanos, como el Chuchumbé, por ejemplo, que es de los jóvenes actuales. Y ha seguido la tradición del son jarocho en Veracruz. Y la una que dice, acabo de llegar del Agualulco, de bailar un jarabe moreliano. Y tú buscas el Agualulco en Veracruz, no está, está en Michoacán. Porque precisamente de ahí viene de bailar un jarabe moreliano. Muy lógico. Otra de las canciones, hay muchas aquí incluidas. Pero esta, My Way, es una adaptación al inglés de una canción francesa que llevó Polanka a su idioma. Y después la cantaron artistas. Una lista interminable encabezada por Frank Sinatra. Elvis Presley. Entre ellos, Rafael, que la cantó en español, Elvis Presley, Celine Dion, Plácido Domingo, y hay una versión punk de Sex Pistols. Alma Serrano, cada día estoy más asombrada de tantas cosas que el Señor Nuevo dice. No hay tema del cual no sepa, él sabe de todo. Tiene respuestas para todo. Qué memoria, es muy inteligente. Se ve que él es muy intelectual. Sí, y cuando mueras, te van a hacer una estatua a la memoria. Como es que se hace ayudar y su bien? No, no, no. 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 No.